¡Escúchalo, Guillermo Merchan! En las cosas del amor, la trigaña es la mejor Las blancas son más bonitas, pero no entregan tu amor Las blancas son más bonitas, pero no entregan tu amor Yo que luchado en la vida, en las cosas del amor Cuando estoy enamorado, les entrego el corazón Yo que luchado en la vida, en las cosas del amor Cuando estoy enamorado, les entrego el corazón Y ya entro el consejo de mi pueblo Es una costumbre vieja y hasta me tiene cansado Es una costumbre vieja y hasta me tiene cansado Lo que le pasa a uno y otro por andar de enamorado Lo que le pasa a uno y otro por andar de enamorado No me importa que sea fea, pero que tenga conciencia No me importa que sea fea, pero que tenga conciencia Que tenga buena cadera Y en el cuerpo resistencia Que tenga buena cadera Y en el cuerpo resistencia Esto me pasa por terco Y lo tengo de experiencia Que por culpa de un amor voy a perder la cabeza Esto me pasa por terco Y lo tengo de experiencia Que por culpa de un amor voy a perder la cabeza Arrumbear a los zapantes Se casan y se divorcian son las cosas del amor Se casan y se divorcian son las cosas del amor Pero que lo hagan por gusto Y nunca por ambición Pero que lo hagan por gusto Y nunca por ambición Y ya le dan doporal Son las cosas del amor Eso a nadie le interesa Son cositas del amor Y se vuelven a juntar Por supuesto, sí, señor Son las cosas del amor